La Fiscalía pasada de... Pues bueno, buscar información y sobre todo ampliar la búsqueda. Ampliar la búsqueda, porque... Si buscaron que entre un kilómetro, pues nosotros ampliarnos a dos o tres, ¿no? Y así sabemos, así nos pasó Solinas, o sea, por esa experiencia que tenemos. Y confían en que sí se haya buscado bien en las partes... Por ejemplo, hay en Arbolillo donde no pudieron ustedes entrar a... Pues no, no confiamos. La mera verdad no confiamos porque, mira, no hay como una... Como la persona que le duele, como una madre, una hermana, una hija, que le duele. Entonces, este, no podemos confiar. Simplemente en Colinas ya había entrado a las seis, y encontró tres o cuatro cuerpos. Y ya, ¿por qué? Porque delincuentes de hijos me saben. Y entonces ya Colinas estaba descartado. Si nosotros nos hubiéramos quedado con eso, pues ya no entramos. Entonces, digo desgraciadamente, o afortunadamente, ellos no saben buscar. Nosotros, a base del dolor y de la tristeza que se ha convertido en fuerza y ánimo y sé, seguimos, ¿no? Y nos ayudaron a buscar un aportar la monótono. ¡Gracias! Gracias por ver el video.